¡Gran, pero gran, gran aplauso! ¿Te dan cuenta? Nuestros hermanos y animales Queremos estar muy solidarios con ellos también Muchas gracias Continúe el voto Trabajo bien peligroso, eh Vamos con el siguiente participante ¡Ajá! Este disfraz no me lo van a ganar Ahora sí, no me lo van a ganar este disfraz ¡Regalo! 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 ¿Quieren este disfraz? ¿De lista? ¡Regalo! ¡De regalo! Vamos a preguntarle, es un Shih Tzu, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu perrito? Toby ¿Cuántos años tiene Toby? Uno ¿Y lo has disfrazado de? De un perro que va a la fiesta y lleva un regalo ¿Y tú estás disfrazada de? Gatos ¡Pregunta! ¿Quién dijo que los gatos y los perros no se llevan bien? Ella está de gata y él está de un perro que va a la fiesta llevando un regalo ¿Ustedes quisieran recibir un regalo así en una fiesta? ¿Que llegue un perrito con un regalo? ¿Sí? Bueno, entonces vayan subiendo los niveles de exigencia para su próxima fiesta de cumpleaños Papá, yo quiero un perro que venga así y asado ¿Ok? Un aplauso para el gato y el perro que va de regalo Muy bien Vamos Vamos con el siguiente participante Y ella está disfrazada de... A ver, sigue nomás, sigue nomás Yo te voy a preguntarle A ver, yo les voy a dar opciones No, no, no Yo les voy a dar opciones ¡Corrista! 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 ¡ Muy bien, qué linda, y mira que camina muy bien, ¿ah? Ok, vamos con el siguiente participante. Ahora sí, no me la van a ganar, porque ahí está. ¡Braunzel! ¡Braunzel! Con campanita, sí. Por algo tuve dinero también. ¡Braunzel! 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 No es pico pan. ¡Braunzel! ¡Braunzel! Enredado. Enredado. De Ana. De Ana. ¡Braunzel! 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 A ver. Muy bien, quedaremos aquí un ratito. ¿De qué han venido disfrazados? De Frozen. Él se llama. Tenía toda la razón, de Frozen. ¿Y quién tiene este perrito? Un nana. ¿Cómo se llama? Nilu. Nilu. ¿Y tú cómo te llamas? Nilu. Mía. ¿Y estás Frozen? ¿Ahora mismo estás Frozen? ¿Estás congeladita ahí? Sí, ¿verdad? Un aplauso para ella, porque el vestido está muy bonito. Y su perrito también está muy bonito, ¿ah? Muy bien. La vida está de mi caña. El curado la tiene difícil, ¿verdad? Está complicado esto. Vamos con el siguiente participante. Esta ha sido la tarde de los piratas. Ustedes o son rojo y blasti o son dos piratas. ¿Cuál de los dos? Piratas. Muy bien. El pelo de él no es original, no es peluca. Es original, ¿no? ¿Qué le parecen esos piratas? Los piratas del Caribe, ¿verdad? ¡Orgita! 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 Bueno, sigamos con nuestro concurso, que solo nos faltan 130 perros. Estamos bien, estamos bien. Vengan por favor los piratas. Chicos, ¿vieron la pistola que trae él? ¡Wow! ¡Agáchense, agáchense todos! ¡Se va a disparar! ¡Eso! Déjame ver. ¿Puedo ver tu pistola? Muchas gracias. ¡Oh, my God! Miren esto, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere disparar la pistola? ¿Tú quiere disparar la pistola? A ver, tú primero. Disparala. ¡Oh! ¡Anda! ¡Qué bien! A ver, tú. Ya, muy bien, muy bien. Increíble la pistola, ¿ah? ¿La vieron? ¿Cómo se llama esta pareja de piratas? Ya está, oye, ya. ¿Queda sin el piratita? ¡Once meses! ¡Once meses! ¿A quién crees que le está ladrando? Está tratando de hacerse amigo del público. Muy bien. Un aplauso para los piratas. ¡Excelente el disfraz! El pelo original de la pistola. Original. A ver, quítate la gorra un momento. Quítate el sombrero. Ok. Vamos. Chicos, necesito que ustedes, los que están aquí, se sienten porque la gente de atrás no puede ver. No puede ver, no puede ver, eso. Si seamos siempre solidarios, tengamos conciencia ciudadana, que eso es lo que más nos falta en el Ecuador. Sentaditos todos. Muy bien, muy bien. Eso es. Sentémonos detrás, detrás, detrás de la coca roja, detrás, 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 detrás. Vamos con el siguiente participante. Venga, por favor. El siguiente participante ha venido disfrazado de... El juez de la tremenda corte, ahí está, clarísimo. Y el perrito debe ser tres patines. Eso es. Vamos a ver. El tremendo juez de la tremenda corte ha decidido abrir un tremendo caso. A ver, venga para acá. ¿Estás disfrazado de juez o de qué estás disfrazado? Harry Potter. ¡De Harry Potter, por favor! ¿Qué pasó, juez? ¿Y cómo se llama tu perrito? Melisa. ¿Qué edad tiene? Un año. Un año, Melisa y es una Shih Tzu, la perrita de Harry Potter. Llevántala y muéstrasela al público, a ver. Ahí está, un aplauso para Harry Potter y su perrita. Muchas gracias. Vamos con el siguiente participante. Y esto es un desfile. Es todo un desfile esto, ¿ah? Miren ustedes. Son piratas de qué? Sí, los piratas de nunca jamás. ¿Piratas de nunca jamás? ¡Wow! Vamos a entrevistar a esta familia de piratas. A ver, ¿cómo se llama el pirata canino? Bruno. ¿Qué edad tiene Bruno? Ocho meses. ¿Bruno se porta bien o se porta como un pirata? Como un pirata. ¡Como un pirata, chicos! Buscando el tesoro de la comida. Bueno, el tesoro de la comida, ya sabemos que está el pro-man, ¿verdad? Bueno, y toda esta coreografía. Vamos Bruno, el perro pirata. A ver, levanten el cartel para que nos vean. ¿Y esta piratita cómo se llama, la más chiquita? Luciana. Luciana. ¿Qué edad tiene? ¿Tres añitos? ¿Tienes tres añitos? Muy bien. Mira que ha tenido con cartel y todo, ¿ah? Muchas gracias a la familia de piratas, encabezada por Bruno, el Golden Retriever. Muchas gracias. Bien. Un soldado. ¿Vieron ese soldado? A ver, tráiganlo para acá al soldadito, tráiganlo para acá. ¿Cómo se llama el soldado? Magui. ¡Ah, es ella! Ah, sí. ¿Qué edad tiene? Cinco meses. Un buzón francés, muy bonito. Comandante, levántalo y muestra. Acércate y que los niños lo vean. Acércate y que los niños lo vean. A ver, chicos, ¿quiere tocar a la perrita soldado? Una faldita de soldado, camuclada. Miren ustedes. Qué lindo. Bueno, pues, vamos con el siguiente participante, porque tenemos muchos perros. Eso. Otro Golden Retriever. Vestido de pirata. Con caliceta de Javi Davidson. Entonces, no es pirata, es motociclista. Muy bien. Ahí lo veo curado. Vamos con el siguiente perro de una vez. El siguiente perro. Prepárense, prepárense, prepárense. Ajá, tenemos un pitre. Ahí nomás. Ahí nomás. Prepárense. Muy bien. ¿Cómo se llama este motociclista de Javi Davidson? Todo. ¿Cómo? ¿Qué la tiene? Ocho meses. Un cachorro. Un aplauso para el motociclista Javi Davidson. Muy bien. Ahora sí, chicos. Llegó mi personaje favorito de la televisión. ¡Vamos, todos! Miren ustedes, por fin, por fin llegó Aquaman. Yo estaba escuchando y sabía quién era Aquaman, porque eso es de la época de los mayores. Aquaman llegó por fin. Entonces, ¿quién es? Superman. Superman, ¿dónde? No puedo creerlo, ahí está Superman volando, mírenlo. ¡Wow! Lo confundí, no es un pitre. No, es un... Un Stafford, o sea, el pit full derriere. Full derriere, perdón. Sigue el pit, es verdad. Excelente. Qué lindo perro, ¿ah? Bueno, ahí está. Mírenlo. Yo pensé que... Yo pensé que si yo era que él se iba a sacar la camisa y se iba a ver la... La Zeta de Superman, es la Zeta de Superman, ¿no? ¿Qué tienen ustedes en contra mía que siempre lo están corriendo? Y esto es todo un espectáculo. ¿Y el perro? ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Oh, my God! ¿Están vestidos de maletistas? No, ¿de qué están, chupides? ¡Jorrista! ¡Jorrista! ¡Muy bien! ¡Ajá, miren! ¡Miren esto! ¡Wow! Pueden quedarse ahí media hora sin moverse y le damos una buena puntuación, ¿no? Cambien de pieza que se van a calambrar. ¿Sí? ¿Sí? ¡Eso! ¡Un aplauso para chupides! Oye, si no tienen una coreografía. A ver, queremos una coreografía. ¡Era! 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 ¡Wow! A ver, a ver, no te vayas, por favor. ¿Cómo se llama tu perrita? Nena Mitsuki. ¿Nena Mitsuki? ¿Qué la tiene? Un baño. ¿Y qué hace que a un gol donde pongas un apellido japonés? Sinita Luna. ¡Ah, sinita Luna! ¡Qué lindo! Bueno, un aplauso para ellos entonces. ¿Ustedes están haciendo coreografía o qué? Haciendo coreografía. A ver, coreografía. Muy bien. Un aplauso. La primera perrita que voy a hacer es coreografía. Vamos. ¿De qué está disfrazado? ¡No! 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 El participante con el número 26, que es el siguiente, por favor. No va a salir. No va a salir. Estoy en pánico. No va a salir. No, estoy en pánico. Está bien. A ver, veamos. Número 25. ¿Qué te ha venido disfrazada tú? ¿De cavernícola? ¿De cavernícola? ¿Cómo se llama tu cavernícola? ¿En qué tiene? ¡Sí! 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 Miren esto. ¡Sí! Una boda. la novia no quiere casarse ok, vamos, vamos así pasa, en vivo no hay nada igual la novia no quiere este es el tipo de caso la novia no quiere casarse si quieres cárgala no pasa nada si la cargas todos los detalles, el pelo, la cola porque las novia son muy detallistas muy bien eso, eso, la pueden cargar si quieren la pueden cargar de regreso ya vieron jurado carguenla nomás eso, llévaselo al jurado muy bien, muy bien vamos a preguntarle a la novia que edad tiene a ver a qué edad se está casando esta novia ¿cómo se llama la novia? tuya ¿y qué edad tiene? siete meses siete meses y ya se está casando wow, mira cómo han cambiado las cosas bueno, gracias, muchas gracias hola, aplausos para la novia sí, anímenla recién casados vamos a ver siete perros tenemos un Oski siberiano acompañado por una vaquera y él está vestido también de los perros muy ricos chicos, ¿se acuerdan de los perros muy ricos? les hablé en alemán ¡Banjero! 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 muy bien, venga para acá el banjero se le cayó la melena, ¿verdad? vamos a preguntarle a este banjero ¿cómo se llama? ¿cómo se llama tu carita? triste ¡ah, ella! ¿y a quién? un año y medio ¡un año y medio! aquí tenemos al sobrino de Frankenstein o algo así ¿ya vieron que usted está desfrazado? es que hay un... bueno, que no está ¡Franklin! ¿alguien le está sentiendo Franklin? ¡Es el perro del que fue Frankenstein! ¡ah! mira lo que tiene atravesado por la soleta y por ejemplo ¿será que lo armó el pedacito? y lo hizo, lo que era la vida a ver cuéntanos, ¿cómo se llama este perrito Frankenstein? ¡Aquima! ¡Aquima! ¿quien tiene? ¡8 meses! ¡8 meses, un cachorro! ¿y cómo hiciste para atravesar ese hierro por el cuello? ¡Todo bastante! ¡Todo bastante! ¿no? bueno, un aplauso para Akima ¡Aquima! ¡Perros también! ¡Bien, vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Miren! ¡Está parchado! ¡Está parchado! ¡Ajá! ¡Miren! ¡Por fin! ¡Por fin una mujer maravilla! ¡Todo lo que tanto habíamos esperado! ¡La mujer maravilla! ¡Sí! ¡Así es! ¡La mujer maravilla! 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 A ver, venga Capitán América entonces para acá, está un poco nervioso, ¿no? ¿Cómo se llama tu perrito? Ovaldo. ¿Qué raza es? Fulcon Boxer. Fulcon Boxer. ¿Qué haces? Granamena. Un perrito muy tranquilo, adorable, ¿no? Estaba de la máscara listo. A la máscara listo. Bueno, un aplauso para el Capitán América y su acompañante. Vamos con el siguiente perro, con el siguiente participante. Y este bebé con la antena del EPM ahí. Es la carne de pescada, ¿sí? Es un pez, pero como está fuera del agua, se dio un pescado, pero no se ha muerto. A ver, vamos a ver. Este personaje me recuerda el programa de los Bebens y Gricos. Los niños. Los niños. Los niños. Los niños. Niños. Qué miedo, por Dios. Muy bien. Qué buen frase, ¿sí, lo vieron? ¡Ay! ¡Qué desayunos! ¡No esperas a la gente! ¡Qué desayunos! Ok. Alguien que necesito un asistente que venga y me diga a todos los... Tú, déjame, por favor. Tú, que eres la que más habla de... ¡La puñada! ¿Cómo me dijiste que se llamaban estos? Minions. Minions. Y es una serie, una película. ¿Qué? Víganme. Es una película. Gracias, gracias. Y aquí están los niños de la película. Venga, por favor. Venga, por favor. Venga, por aquí. Venga. Acérquense los niños. ¡Un aplauso para Barty! ¡Venga! ¡No es Barty! ¿No es Barty? ¿No es Barty? ¡No es Barty! ¡Tirodáctilo! ¡Tirodáctilo! Ok. Vaya para que lo vean los jueces. Perdón por el error, pero me equivoqué igualito. ¿Qué te puedo decir? ¿A ustedes no les parecía que era Barty? ¿No les parecía que era Barty? No, ¿verdad? Es un tirodáctilo. Es un tirodáctilo. Un tirodáctilo. Un tirodáctilo. Eso. Vamos con el... No me digas. El sobrino de John Lennon. Espérense un ratito. Espérense un ratito. Espérense. Tenemos que esperar que el tirodáctilo salga a la pinta. Más rápido el tirodáctilo porque tenemos una cantidad de perros increíbles. ¡Ah! ¡Está volando el tirodáctilo! Ven acá el tirodáctilo. ¿Cómo se llama tu perrito? ¡Popa! ¡Popa! ¿Qué ya tiene? ¡Tres meses! ¡Tres meses! Es una cachorrica. Muy bien. Muchas gracias por participar. Me encantó tu disfraz y perdóname la confusión con Barty. Vamos con el siguiente. Ahora sí. Otra vez un gol de misiles. Sentido de... ¡John Lennon! ¡Claro que sí! Llévenlo para que lo vea. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue John Lennon, chicos? ¡Un abuelo! John Lennon fue un abuelo. Un cantante. John Lennon fue un de los más grandes músicos, compositores, cantautores. De todos los que se escuchan. Muy bien. Ajá. Los chicos, pueden cargarla si quieren hasta llegar allá. Les recuerdo una vez más que la Fundación Rescate Animal. Tiene animales, animalitos disponibles, perritos y gatos que están buscando un hogar. Y ojalá algunos de ustedes sean las personas que les den esa oportunidad. Ya se prepara el siguiente participante, ¿verdad? Muy bien. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No me lo van a ganar. Aquí sí que los voy a hacer leña a todos. ¡Mickey Mouse en la pista! ¿Eres Mickey Mouse? ¡Ni nada! ¿Eres Minnie Mouse? ¡Mini, Minnie Mouse! ¡Chill Mide! ¡Chill Mide! ¡Chill Mide! ¡Chill Mide! ¡Chill Mide! Y la voy a preguntar, la voy a preguntar. ¡Venga, por favor! ¡Qué lindo está la Chihuahua! ¡Ha sido la tarde de la Chihuahua! ¡Mirate para atrás, eh! ¿Estás disfrazada de Minnie Mouse o de Chill Mide? ¿Vieron? ¡De Minnie Mouse! ¡Es muy porfino un vago! ¡Ay, qué lindo! ¡Porfino un vago! ¡Miren! ¡Que le salió el torbalín! ¡Que le salió el torbalín! ¡Que le salió el torbalín! ¡Chicos! ¡Otra vez! ¡Por favor! ¡Siéntense por la calle! ¡Ese da! ¡Venga! 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 No es un padre, que a mí me parece un vago, ¿no? Es James Bond. Venga acá, James Bond, venga acá, por favor. Venga, me voy a la pistola. Mira esto. Mira el primero lácteo. Mira, 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 mira. Ya lo tienen, ya lo tienen. ¿Cómo se llama tu perrito? Bondo. ¿Nosotros ellos? Bondo. A ver, ¿cómo se llama? Los coelios. Los coelios. Él. Bondo. Bondo. Muy bien. ¿Quién es? James Bond. Lo sabía. Es muy sencillo, ¿ah? Muchas gracias. Un aplauso. Y están con la misma ropa. Mira que están con la misma ropa. No era un mago, como dije. Vamos con el siguiente participante. Ahora sí, por fin, llegó la hora de los pitucos. Ahora sí, son los pitucos. No, no son los pitucos. Muy bien, muy bien. La familia de los pitucos. Ahí mismo dice pitucos, ¿verdad? Heladero. ¿Heladero? Heladero. Yo creo que son las familias de los pitucos. Heladero. Pero está brava, ¿no? ¿Heladero? 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 Vengan para acá, por favor. Van a ver qué son los pitucos. Esa niña, con una canastita y con un lomo penoso atrás, no podría ser otra que... Alicia en el País de las Maravillas. ¡Ah, sí! No, 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 no. Ya me tienen cansada de ustedes. Yo sé quién es. No necesito la vida de ustedes. No necesito la vida de ustedes. Yo ya crecí. A ver, ¿de qué está disfrazado? De piratas De pirata y de vaquero A ver, vamos a ver si es cierto ¿Cómo se llama tu pirata? Marcy ¿Qué edad tiene? Dos años ¿Y tu vaquerito? Se llama Claus Claus, ¿qué edad tiene? Qué lindo, ¿qué raza son? A ver Un jitsu, son dos jitsu Un aplauso para ellos, están muy bonitos Muchas gracias Bueno, vamos Ahora sí ¿De qué están disfrazados? ¿De qué? ¿De sushi? ¿O de sushi charron? No Se lo van a comer Se lo van a comer al perrito No Comida china A ver Vamos a ver Yo tengo un rollito Ultra Seven Ni siquiera saben Quién es Ultra Seven Ustedes ¿Quién es? Príncipe Un príncipe ¿Y tú quieres ¿Tú quieres ¿Tú quieres un príncipe? No, guaca, ¿verdad? Uy A ver El príncipe sonriente Miren cómo sonríe A ver, ¿cómo se llama tu perrito? Dulce Princesa Dulce Princesa A ver Mirenla bien Está disfrazada de botella de rompofe Mirenla bien Vamos a sacarnos la ayuda Espérense ¿De qué ha venido disfrazada? De Cleopatra De Cleopatra ¿Quién era Cleopatra? A ver ustedes ¿Con qué de estos enanos sangrones? ¿Quién era Cleopatra? ¿Quién era? La misma Exactamente Ahí está ¿Cómo lloraba el Chavo del Ocho? El Chavo El Chavo del Ocho ¿Cómo lloraba el Chavo del Ocho? Bien ¿Este es el mismo perro o el otro? Este es el otro ¿Cómo se llama este? Que somos la vecindad del Chavo Son la vecindad del Chavo Que nos está visitando Muy bien, muy bien ¿Cómo lloraba el Chavo del Ocho? Así lloraba el Chavo del Ocho Muchas gracias Vamos con el siguiente participante Ahora sí Ya estamos llegando al final El último El último participante de la noche Ha venido disfrazado de caramelo multicolor El Gato el Friado El Gato el Friado El Gato el Friado ¿El Gato? ¿El Gato el Friado? Eso es una serie también ¿Ah? Sigue a la dueña Ciudad de Neveja en la correa siga caminando miren que bien educado este perrito que bien adiestrado así tienen que caminar ustedes al lado de papá y mamá siempre yo les voy a decir de que está disfrazado de que está disfrazado vamos a preguntarle de que está disfrazado de que está disfrazado de que está disfrazado de que es princesa la princesa Rapunzel una orden de Procán y una orden también de Pintoquet para que tenga preferida gratis ok vamos a ver aquí tenemos al número 31 que era el pescador que él mismo hizo disfraz vamos a darle un aplauso al número 31 vamos a ver siguiente participante es el sushi que casi me lo como yo un aplauso para el sushi tenemos a las corristas bailarinas perdón un aplauso para las bailarinas un aplauso para los Minions y un aplauso para el pirata con la pata de palo ya son los tres finalistas atención el público de ustedes depende de sus aplausos depende quien quiere en primer lugar quien quiere en segundo lugar y quien quiere en tercer lugar simplemente voy a pedir y aplaudo a uno por uno voy a empezar por aplausos para el sushi aplausos para el sushi por favor por favor para los rescatados por Dios vamos con aplausos para los Minions aplausos 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 para el pirata con la pata de palo aplausos para los Minions aplausos 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 para el pirata aplausos 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 me quedan un ratito regresen una hora no se mueran no niña 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 no niña no si nos muestro una métrica cuando yo era niño don niña 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 le premiamos o regresan mañana y les digo que bueno el tercer lugar fue para el sushi vaya para allá para que se entregue